La gran unión Chontález, fundada en el año 2005 hasta 2021. La gran unión Chontález, excelencia original, cultura y tradición. Así que lo recibimos. ¡Avante, avante! ¡Avante! 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 Y así recibimos con un fuerte aplauso a la banda independiente, la gran unión Chontález. Vamos a ver las personas que tenemos ahí, a media calle, a ver si da lugar por favor, avance la comparsa, avance, avance, avance. Bienvenidos y bienvenidas a la Libertad Chontales. La Libertad Chontales 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.